Don Acasio Radio Don Acasio Radio Mi nombre es Luis y tengo el enorme placer de acompañaros durante estos próximos minutos Acabo de decir nuevo podcast porque aunque sea el primero de este nuevo proyecto de Zona Acasio Radio Como sabéis, ya tenemos algunas tablas y ya hicimos uno en su día para Radio Ibérica En aquella ocasión lo recordaréis seguramente dedicado a los Low Ten de Casio Este podcast, como es obvio, y con más razón que en aquella ocasión, por cierto También estará dedicado a los relojes, a los relojes de Casio De ahí la elección de esta fantástica sintonía que hemos elegido como fondo The Last Time de Venus Mars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos recordaréis esta canción de inmediato Era el año 1989 y en efecto Los integrantes de la frontera triunfaban en las estaciones de radio Con este disco que llevaba el premonitorio título de La Rosa de los Vientos Comenzaba la nueva década, despedíamos los 80 Y Casio lanzaba al mercado su último representante de la serie SF El F91 El F91 El F91 El F91 Con ocasión del lanzamiento de nuevas versiones de este legendario reloj En Zona Casio hemos decidido dedicarle un podcast solo para él Pero un podcast especial, algo fuera de lo habitual Y creo que es la primera vez que se hace algo así Un podcast en el que daremos voz Para muchos de vosotros probablemente sea la primera vez que escuchéis su voz A algunas de las personas más influyentes e importantes de habla hispana En el mundo de la relojería digital Son ellos, esos auténticos entendidos Los que nos darán su opinión Un privilegio escucharles Y todo un orgullo para Zona Casio Radio El poder contar con ellos Escucharemos por tanto a grandes conocedores de este reloj Que tienen mucho que contar Y que va a ser todo un auténtico placer Una delicia oírles Es, por lo tanto, un podcast para disfrutar Así que acomódate y disfruta junto a este icónico modelo de Casio Prometo no volver a pronunciar En el fuego mi esperanza Zona Casio En primer lugar tenemos con nosotros a Javier Gutiérrez Al que muchos conoceréis por Guti Aparte de conocedor y amante de los relojes en general Suele hablar en su blog La Bitácora de Guti Sobre los relojes de Casio Dedicándoles a ellos bastantes artículos y reportajes Por supuesto, también es un usuario habitual De distintos modelos de esta marca Con él os dejamos para que nos hable un poco Sobre el F91 de Casio ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes Soy Javier Gutiérrez Chamorro Y es todo un placer hablaros del Casio F91W Para mí, todo un icono Estamos acostumbrados a leyendas como el Porsche 911 El Rolex Submariner O la Montblanc Meister Stubb El F91W es algo totalmente diferente Porque es asequible Y por tanto, apto para casi cualquier ser humano del planeta El Casio F91W es un reloj por todo reconocible A los de mi generación nos recordará aquellos maravillosos relojes digitales de color negro Que teníamos en la infancia Para el resto, es simplemente un producto duradero y barato Funcional En torno a los 10 euros Nos ofrece una pila con 7 años de duración Horario de 24 horas Calendario programado Cronógrafo Alarma Señal horaria Y luz Unas funciones o complicaciones, si queremos Que en los relojes analógicos actuales Resultan tremendamente caras De ello sin mencionar los relojes mecánicos Donde todo es mucho más exclusivo Con casi 30 años en el mercado Es un guardatiempos Que cada vez hemos podido conseguir más barato Una prueba más de cómo los japoneses Consiguieron popularizar la electrónica de consumo Haciéndola apta y asequible a todos los públicos Su tamaño contenido Permite que lo veamos en las muñecas de hombres, mujeres, niños y niñas Ya sean ejecutivos, albañiles, presentadores de televisión o mecánicos Eso sí es un ejemplo de democratización tecnológica Y no los smartphones actuales Quizá el único fallo que tenga sea su correa Que acabará quebrándose inevitablemente mucho antes de que lleguemos a agotar la pila Como digo, es un reloj que me da muy buenas sensaciones Cómodo, completo y barato El regusto amargo es ver cómo Casio y otros fabricantes nipones Han ido abandonando por completo esa línea Ya no tenemos nada como lo que representaba ese Casio F91W en 1989 Por no mencionar sus predecesores El F84W todavía vigente El F86W O incluso el F85W del año 1982 Con Acacio Radio El F91W huele a ciudad Es urbanita Es el reloj de la calle El reloj del bullicio y el ajetreo El reloj de la selva urbana Y limpia el aire El reloj del graffiti y el cemento El reloj de la gente corriente El reloj para ti y para mí El reloj de los ancianitos en el parque El reloj de los niños que juegan en los suburbios El reloj de los obreros más sufridos El reloj de los que surcan avenidas El F91 es el reloj por antonomasia El más fiel representante de los modelos digitales Por historia, por importancia Y por longevidad Es también el reloj de los más sufridos Comparado a veces con un G-Shot Puesto a prueba en multitud de ocasiones Y siempre saliendo vencedor En el teatro del asfalto Solo hay miradas De resignación Los árboles están desnudos Entre gigantes de cristal El reloj demora los minutos Y no encuentro un sitio donde aparezca Don Acasio Radio Nuestro siguiente invitado es Adam Creo que con eso ya os lo he dicho todo Hablar de Adam es hablar de G-Shot Es hablar de Casio Auténtico alma mater e impulsor De la histórica comunidad del Comando G Ahora lo podemos encontrar en proyectos Como el canal HTC en Youtube Donde le podemos ver luciendo siempre Algún modelo de G-Shot Este podcast se habría quedado bastante huérfano sin él Porque no solo aúna una gran experiencia y conocimientos Sino que es uno de los baluartes e imagen De la submarca resistente de Casio Por supuesto También conoce muy bien otros modelos y colecciones de la marca japonesa Por lo tanto Oírle hablar del F91 Es todo un privilegio Escuchémosle con atención Hablar del F91 W es hablar sin duda de un símbolo Un resumen de lo que ha sido el I más D de Casio Durante muchos años Y durante los años 70 Para después en la década de los 80 Tener un mercado muy nutrido De catálogo de relojes digitales Que son excepcionales Que por desgracia hoy Son la mayoría de las ocasiones un recuerdo El daño infligido por las marcas japonesas A las marcas o a la industria suiza Del reloj mecánico Pues no tiene parangón Este modelo Como sabemos Apareció en el año 90 o 91 Yo no lo recuerdo bien Siendo el hermano Pues Del F84W Con el que comparte El idéntico Módulo Resumiendo como digo Pues el saber de hacer de Casio En un reloj sencillo De calidad Y muy barato Y la fama le ha llegado Por su precio resultado Es decir Que por menos de 12 euros Tenemos un reloj Que su pila Pues nos puede durar Hasta más de 10 años Por ejemplo Que además es muy exacto Y quizás hasta Demasiado exacto Pues dejando en evidencia Las sofisticadas Matinarias suizas Que en busca de una exactitud Pues no No es más que justificar Pues vanidad En esa diferencia económica De uno frente a otro Y después llega La resistencia Con una caja muy pequeña Es capaz de aguantar golpes Frío Inmersiones en agua Para lo que no está diseñado ¿Verdad? Y algo que supera Como digo Todas las expectativas El mero hecho De ser un reloj Muy barato Pues despreocupa También a los dueños ¿Verdad? Porque no les importa Pues hacerle perrerías Cosa que no harían Con otro tipo de relojes Es decir Trátalo con dureza Y como un perro Y en este sentido En el sentido positivo Como un perro fiel a su dueño Pues a pesar del trato Ahí sigue año tras año Su fama De reloj duro ¿No? A quien le pregunte Siempre es un reloj de 10 Lo hemos podido ver En muñecas De nuestros queridos abuelos Por ejemplo Que con su jubilación escasa Pues no tienen mayores lujos Y bueno Ellos sí que saben Y como son muy inteligentes Conocen muy bien Cómo funcionan los Casio Por ejemplo También lo hemos podido ver En distintos tipos de obreros Pintores Ferrayas Y es un reloj Que no importa Pues que se raye ¿No? Entonces ahí lo tienen De ahí viene su nombre Que quizás sea un poco Para mí siempre ha sido Un poco triste ¿No? Como por despectivo ¿No? El Casio Paleta Que es un término Bastante ridículo Que algunos Desde su ignorancia Pues pretenden darle Yo le llamaría El reloj De los inteligentes Eso seguro Hoy mucha gente Bueno pues que tuvo Este reloj de comunión No sería yo creo Capaz de ponérselo E ir a una cena Por ejemplo De negocios Porque quizás En su mente Pues de entrada La gente pensaría Que no tiene dinero Y que Bueno que no los viste Como los demás Es decir Relojes caros Y es un reloj Sin duda Que mata mucha vanidad Y que deberíamos Ponerlo de vez en cuando Comprarlo Tenerlo Y ponerlo Para matar esa vanidad Que a veces Con la edad Pues parece que Cuando tenemos 40 años Ya no podemos llevar un Casio ¿No? No es fenomenal Tenemos que llevar Una cosa que nos aparente En muchas ocasiones Pues eso Más de lo que somos Pero la fama de la calidad A ínfimo precio También le ha hecho ganar Una leyenda negra ¿No? A este reloj Y es la del terrorismo Islamista Que desgraciadamente Pues nos sacude Los Casio F91 Se venden en todo el mundo Y Casio no da cifras De venta Pero deben ser Bastante increíbles Porque son disponibles Como digo En todo el globo Y la calidad y precio Pues no ha pasado Desapercibido Por los terroristas En busca de eso mismo ¿No? Que es precio y calidad Pero lo que buscan No solo es un reloj Sino un temporizador Que sea fiable Y aquí Lógicamente No hay rival A todos los críos Pues vamos a decirlo así Y estudiantes Para montar bombas Llevan uno en su muñeca Uno que se lo regalaba En el momento De esa instrucción Y que les podría servir En el futuro Como complemento A lo que ellos Tienen que crear Que sería por ejemplo Pues lo que estamos hablando Un detonador Para una bomba Ya sé que puede sonar Un poco extraño Pero la realidad Es que es así Así que la agencia De inteligencia norteamericana Tiene al F91W En su lista negra De hecho es una de las pruebas Que pueden llevar A más de un sospechoso A la cárcel Claro que a veces Puede ser Inducida de error Pero que realmente Es cierto Que este reloj Forma parte De esa leyenda negra Porque se la ha ganado Pulso Incluso Yo recuerdo Que el estado norteamericano Contactó con Casio Recriminándole Y aquí todos nos preguntamos Bueno Que culpa tiene Casio No le veo sentido Pero bueno Aún recuerdo Yo todavía A Bin Laden En las típicas fotografías Que sale sentado Con su Casio F91W O incluso A su lugar teniente El Aiman Y esto lo tengo aquí apuntado Porque si no No me aclaro Aiman Halwaziri Que también lleva Otro F91W En muchísimas fotografías Pero en muchísimas fotografías Por tanto Decir que el Casio F91W La calidad-precio Es indiscutible O sea Se han escrito Páginas Y páginas En revistas Especializadas De relojería Blogs profesionales Blogs de aficionados En foros En presa escrita Televisión O sea Pocos relojes Tienen la fama Que tiene este reloj Y pensando en su precio Pues quién lo diría Hoy en Casio Pues han pensado Y un poco Yo creo Y le rinden tributo Sacando este modelo Pues con terminaciones Que van más allá Del color negro De toda la vida El digital de siempre Que por mi parte Para mí es el preferido De todos Es el negro Y le hace justicia Porque bueno Pues ha intentado Introducir casi Otros modelos Posteriores a este F91 Y bueno Pues no han tenido El éxito No sé si es el diseño Que es lo que le hace No lo sé Pero ahí está Yo creo que es el diseño Muy importante En este reloj Así que nada Bueno Pues como resumen Yo diría que Pocos productos en el mundo Nos ofrecen la calidad Y el precio De este reloj Y que un producto Que a pesar de los años Fijaros que llevan el mercado Parece que no tiene Fecha de caducidad Y es que las cosas Cuando están bien hechas Pues eso No tienen fin Y sin dudarlo Este F91W Debería estar Como yo pienso Y mucha gente lo piensa En algún museo ¿No? Industrial Como la filosofía Seguir Cuando uno crea Un producto de calidad Donde lo que importa Es sobre todo Ser honestos Yo ahora miro mi muñeca Y ahí está El Pequeñajo F91W Con una pantalla nítida Muy bien resuelta Con toda la información Necesaria Y una alarma potente Que consigue despertarme Me recuerda a mis años 80 Que es un símbolo ¿No? Pues viviente Insisto De cuando las cosas Se hacían bien Así que Mis felicitaciones A Casio Y claro No nos vamos a olvidar De su diseñador Que es Ryusuke Mori Moirai Perdón Que han conseguido Tener algo Pues Impresionante Y gracias a eso Este señor Este diseñador Está dentro De los grandes diseñadores De Casio Así que nada más Mis sinceras felicitaciones Insisto A Casio Por renovar Este reloj Y todos los que no lo tienen Pues deberíais tener uno En vuestra colección Sin lugar a dudas Con A Casio Adiós Hubo un tiempo Quizás alguna vez todavía En donde creímos Que las historias Siempre tenían Finales felices Pero ahora De adultos Sabemos muy bien Que el tiempo Transcurre sin remedio Y cuenta una historia real La nuestra El F91 de Casio Va más allá De ser un mero instrumento Que cuenta el tiempo Como nosotros mismos También cuenta una historia Nos habla De unos momentos vividos Transcurridos en su compañía Y que revivimos Cada vez Que nos encontramos Con su inconfundible aspecto Con su imagen Tan genuina Y tan reconocible Don Acacio Radio La persona que os presentaré A continuación Es para mí Todo un honor Recibirla En esta sintonía Se trata de Oscar Alias Joker Blue Todo un entendido De los relojes Casio Y un experto En vintage Además Es uno de los mejores Coleccionistas del mundo De las series Merlin Y su colección Causa asombro Y admiración Por igual Creo Que hay pocas personas Que como él Nos puedan hablar Del F91 Con tanta propiedad Por lo que estoy seguro Que estaréis ansiosos De escucharle De manera Que sin más preámbulos Con vosotros El mejor coleccionista De Casio Merlins Hola Zona Casio Soy Oscar Joker Blue Y me gustaría Dedicar unas palabras Hacia este maravilloso modelo El F91 Es un reloj Lo primero Que tiene Una legión de seguidores En todo el planeta En todo foro En todo blog Se ve el aprecio Que se le tiene Y el cariño A este modelo Y entiendo Que será por algo No es uno De mis relojes favoritos Pero con tal legión De seguidores Realmente Es un reloj Muy importante A nivel mundial Y digo a nivel mundial Porque Se dice Que es el reloj Más vendido del planeta No hay ninguna marca Ni ningún modelo Que pueda decir esto Si cogiéramos Las muñecas De todo el mundo Veríamos que el reloj Que más predomina Es el F91 Diría yo Que concretamente El F91W En su versión Negra Estándar Además Tiene otra Curiosa leyenda Que es el reloj Más duro que existe Quizás A la par De cualquier GESOC Cualquier trabajador De la construcción Podéis verlo En sus muñecas Y podéis ver Cómo están Sus F91 Siguen dando la hora Y siguen duros Duros Como cualquier GESOC Tengo que decir Que en pruebas De rendimiento horario De precisión Entre 256 modelos El F91W Es uno De los más precisos De los que Menos segundos Adelantan O retrasan Al mes Alrededor de Calculo yo Unos 3 segundos Mensuales Ese junto Con el Calculador AK53W Son yo creo Los dos relojes Más precisos Que tengo En toda la colección En la misma Tengo 10 10 modelos Hace unos años Alrededor 2010 2011 Aparecieron 6 modelos De colores La verdad Que los he visto Bastante Tanto en compañeros De trabajo Como en personas En la calle Y luego Tengo especial predilección Por los 3 modelos Estándar El azul verdoso El dorado Y el negro Y azul normal De los 3 Tengo que decir Que mi favorito Es el dorado La subversión Dorada La verdad Que con esos Botones Cromados Me parece precioso Por último Tengo que comentar Que existe Un extraño modelo El Casio F91 WK Que Es un modelo La verdad Muy curioso Porque no lleva El módulo habitual Sino que lleva Un módulo REM Más noventero Digamos Y con cuenta regresiva Resistencia acuática Y doble horario En estas semanas Han salido Algunos nuevos modelos Así que voy a estar Muy atento De momento No he visto Ninguna En ninguna tienda Pero bueno Poquito a poco Irán llegando al mercado Y bueno Esto es lo que Tengo que decir Sobre este precioso modelo La verdad Muy apreciado Como digo Por los seguidores mundiales Y nada Un placer Hablar contigo Zanacasia Un abrazo Con Acasio Radio Cruzando la ciudad A solas por la noche Por lugares En donde solo Se escuchan tus pasos Miras la hora Y es tarde Muy tarde ya Pero ese display Reconocible Esa tenue luz De su paridulez Es como si te contemplase Una mirada amiga Como si un compañero Te hiciera un guiño Como si una voz cálida Te susurrase El EFM 91 Nos ha acompañado Tanto Ha vivido Tantas aventuras Con nosotros Ha sufrido Tanto A nuestro lado Que es como Uno más De la familia Algo especial Que echas de menos Cuando te falta El reloj más seguro Al cual recorrer I'm burning the bridges Don Acasio Pocas marcas hay Como Acasio Que presten tanta atención A los detalles Al acabado Al diseño Y a la calidad Pero eso No se queda solo En sus relojes También la gente Que trabaja en Acasio Posee un enorme compromiso Con la marca Y saben transmitirla Y divulgarla Y es con la propia Acasio En particular Con Acasio España Con quienes Nos ilusionaba Cerrar este podcast Dedicado al F91 Gentilmente Nos ha atendido David De la división De relojería De Acasio En España Para hablarnos De este modelo Con el que Acasio Ha conquistado No solo mercados Sino también Corazones Un auténtico lujo Un privilegio Tener entre nosotros A un representante De Acasio Al que por supuesto Le agradecemos Enormemente El haber accedido A hablarnos A todos Los clientes Amantes y usuarios De este icónico Modelo de reloj El EF91 Es un icono De Acasio De Acasio De Acasio Y este será Es la referencia Siempre dentro De la marca De Acasio Collection Que ya sabes Que nosotros Nosotros Estamos haciendo Los esfuerzos De mantenernos Y subir en lo posible Por supuesto Casio Collection Y en la resta De marcas Pues ponerse Donde Dentro de muchos años Tiene que estar Entonces Casio Collection Con el EF91 Pues vamos Es el El bet and butter Que dicen otros O sea Que es el El que siempre está ahí El que es el icono Y que siempre tendremos En el En el app En la En la gama De productos Por supuesto Y si Lo ves Aunque haya variaciones No cambia Y siempre está ahí En la gama Y es una referencia Que siempre Tiene que Tiene que estar En En todos los catálogos En todos los En el stock Siempre tiene que haber stock Que a veces Como no hay tanta demanda Pues nunca sabes Cuál será El comportamiento Pero siempre El EF91 Pues es una Es una referencia Y a veces Que vamos sacando Diferentes modelos Variantes Pero Porque el EF91 Es tuyo Cuando comparas Con G-Shop Pues que Siempre estaba La caja Del 5600 Y del 6900 Con muchos Modelos nuevos Pues siempre está Este referente ¿No? Y Si todo el mundo Preguntas Explícame un Casio ¿No? Que tenía en la cabeza Pues el EF91 Está Ahí está ¿No? Es un referente Que siempre está ahí ¿No? Y como siempre Y como hay otras marcas Pues que Que tienen modelos así Tan icónicos Que mejor no cambiarlo ¿No? Porque está ahí Porque si empiezan a hacer Muchos cambios Pues lo puedes fastidiar Con Acacio Adiós El Casio F91 es Siempre será ya Ese modelo Que permanecerá Irremediablemente Ligado a Casio Primero Como un nuevo modelo básico Al que muchos acudimos Y que fue también El primer reloj digital Para muchas personas Luego Más reciente en el tiempo Convertido en ese ejemplo De modelo retro Un nuevo vintage Verlo es como Como volver a caminar Recorriendo el barrio Y las calles De nuestra infancia Verlo es como Verlo es como recuperar De entre las garras Del pasado Un trozo de historia De la historia de Casio De nuestra propia historia Y el primer reloj de San Francisco de la historia de San Francisco Y que es una Lieber De la historia de San Francisco De la historia de San Carlos Y que es una lieber De nuestra historia de San Francisco Así, con este fondo de bullicio de la vida urbanita de la ciudad y de la aglomeración de gente es el entorno ideal para concluir este podcast de un reloj tan popular como el F91 No sé cuándo nos volveremos a encontrar espero que sea pronto pero por si acaso guardadlo y conservadlo como ahora en Paña porque es algo grande lo que hemos conseguido reunir en un mismo medio a personas tan importantes y maravillosas como las que hemos tenido aquí Mientras tanto hasta que tengamos un nuevo podcast os animo a seguirlos en la bitácora de Guti en el canal STC en Youtube, recordadlo o en el Museo Marlin donde podréis disfrutar de toda la amplia colección de relojes vintage de K7 Y por supuesto no dejéis de disfrutar nunca de vuestro reloj de Casio que es al fin y al cabo de lo que se trata Gracias por estar ahí y gracias por seguirnos Hasta el próximo Gracias por ver el video ¡Venga! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!